Hola que tal gente de youtube de Facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la pinball amigos de 7 pelotitas vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio estamos jugando con solo 50 pesotes vamos a ver si alcanzamos a hacer un buen juegazo hay veces que me han salido así de chingones pero hay veces que nomás no le he armado entonces el día de hoy va a ser un poco con reto pero pues me la rifo amigos le entro a la catafixia ay wey se alcanzó a meter en la mejor justamente pensé que había regado el tiro y si lo había regado amigos nomás que se alcanzó a alivianar ya fíjense que juegazo empezamos ay wey ay wey amigos vamos vamos la regué amigos vamos a hacer una pausa porque no traigo moneda me cae irá que juegazo empezamos amigos vamos a echar otros 100 pesitos entonces vendríamos empezando con 150 no se quiere meter amigos no se quiere meter mira doble papá doble pero fíjense se me escapó bastante bueno el premio son mira no quería empezar con 150 pero la verdad es que no se pudo estamos empezando ya con 150 hay que seguir jugando que juegazo se armó amigos lo malo es que no lo remate desde el primer momento pero pues igual 150 no es mucha lana vendrían siendo que son siete dólares siete dólares y medio es una pequeña cantidad con la que estamos empezando ojalá que del día de hoy ya no tengo mucha confianza en alemania podemos ir por méxico ya se metió una de cada una de las que nos regaló no está potente esto está potente esto también hay que seguir jugando tenemos que poder armarla con una cantidad bien pequeña a veces los juegos pues salen mal amigos esto estuvo chida me regaló las mejores cosas ay 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 wey me volvió a regalar mexico a mi nocia y esto si estaba chingona para meter a donde estaban brillando vea justamente ahí me fallo vea 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 Y pues ni modo Vámonos por otro premio No sé si tirarla por la 5 Por donde Acomodarme Ahí está papá Otro premiazo bastante bueno Estamos avanzando de poquito en poquito Pero la verdad es que Si estamos rifando el día de hoy Fíjense Pero ya nos suba por 4 Vamos a entrarle por 4 Vamos a entrarle por 4 Son casi 10 juegos Hay que irle aumentando para poder Subir la potencia De cada premio Por ejemplo ahorita ya si ganábamos México Ya sería una la nota Serían 1400 Entonces hay que tratar de pegarla La neta esta máquina no Ahorita me está saliendo bien el juego Pero normalmente me ha hecho sufrir Me ha hecho llorar amigo Doble papá ¿Dónde? 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 No man La 14 Está bien difícil Venga terminé metiéndome La peorcita Todavía me ha dejado transeado La 13 Ni modo Este juego se pierde completamente No hubo ni siquiera oportunidad No hubo ni siquiera oportunidad chingona Así pasa en ocasiones Amigos Pasa Se nos pela Vamos a tirar un jueguito de la suerte A ver que cae Y ahora si estuvo malo los numeritos Nos da la número 13 Nos da la número 8 Como que íbamos mejorando cada vez Amigos En las timbas Recuerdo que antes como me transeaban Amigos Ahorita me transean Pero menos Ahorita me trae un jueguito de la suerte Ahorita me trae un jueguito de la suerte Ahorita me trae un jueguito de la suerte Ya dijo amigo Vamos Ánimo mi raza Carajo La hice rebotar mucho Amigos Debo de llegar por arriba Es mi última oportunidad Y siento que se me está escapando Amigos Estuvo muy malo el tiro de la 4 La hice rebotar Y eso que me estoy quitando Apenas esa maña De hacer rebotar Este Las pelotitas Porque cuando rebotan Es tu tiro amigos Que te equivocaste La neta Es tu tiro amigos Entonces Dale Me equivoqué Lo acepto Ay wey Ya me regaló buenísimo Amigos Está regalando cosas Cingonas Amigos El que lo te he regalado Soy yo Tanto como muy acelerado Amigos Vamos dos de Turquía Ya Ay wey Despacito Despacito amigos Ay wey Ay wey Amigos Vamos Turquía Papá Turquía Papá Ay Ay Asume Despacito Despacito por favor No me vaya a equivocar Ay wey Despacito amigos Tiene que salir Despacito Despacito por favor Ya Condenada amigos Ah Asumecha la quince Papá Sorpréndeme Por favor Ay wey No amigo No No está bajando Correctamente Se está pegando Hacia la once Vieron Hijo de su madre Ay wey Ahí está papá Vámonos amigos Asumecha amigos Por tantito Me cae amigos Mira Y que me la aplica Amigos Asumecha amigos Tres pelotitas Ni modo que no se metiera Ya la hicimos Amigos Mira Y con que Con una pequeña lanita Amigos Vamos a jugar todavía Estos amigos Si no Alcanzamos a sacar 800 pesos Empezamos con 150 Ganamos 650 pesos Forma fácil De Multiplicar Tu dinero Amigos Se acabó Ahí está Vamos a ver Dependiendo Como se empiece A poner el juego Vamos a ver Si subimos la apuesta Amigos Subimos la apuesta Y le damos Una segunda partecita Amigos A huevo Regaló de tres Otra vez Ay wey Silita Así es todo bien malo Mira Y así que ya se la saben Amigos Yo soy Un mundo Tragamonedas Y nos vemos Hasta un nuevo video No olviden No olviden Darle like A la página De facebook Y suscribirse A nuestro canal De youtube Vamos a poner El último Por 7 Amigos Para que empecemos Con 800 El juego Que viene Amigos Vamos a ponerlo Para que empecemos Con puro Por 8 Amigos Dependiendo Dependiendo Que tal Se ponga Puede Soltar Bueno Ay wey Mi pez Ay wey Hace rato Justamente Ahí la quería En la 1 Y la Me la explicó Todas Amigos Todas Me la aplicó Amigos Porque Aquí Espantan